Música Desde el día en que te vi, supe que ibas a ser tú Tanto imaginé y ahora estás aquí Se hace realidad para ti un sueño de amor Vuelve a soñar mi corazón Tú eres esa nota que faltaba en mi canción Y aunque quizás despertaré Te prometo que nunca te olvidaré Y ahora que ya eres real Y que siento tu calor No imagino mi vida sin ti No querría despertar si no estuvieras aquí Prefiero soñar y que estés junto a mí Te haces realidad para mí un sueño de amor Vuelve a soñar mi corazón Tú eres esa nota que faltaba en mi canción Y aunque quizás despertaré Te prometo que nunca te olvidaré Te prometo que nunca te olvidaré Y aunque quizás despertaré Te prometo que nunca te olvidaré Te prometo que nunca te olvidaré Te prometo que nunca te olvidaré